¡Aquí no me lo suena! ¡Aquí no me lo suena! ¡Sajarosito! ¡Porta mi corazón! ¡Mi cara de latir! ¡Porque tú ya me estás! ¡Porta mi corazón! ¡Mi cara de latir! ¡Porta mi corazón! ¡Ya lo tiene reto! ¡Porta mi corazón! ¡Porta mi corazón! ¡La dinastía de los Cabrera y Junior Junior! ¡Regálele la palma bonita! Señoras y señores ¡Aquí está este jinete! ¡Nos vamos en el agarrón número 2! ¡Viene el gasolinazo! ¡Y estará enfrentándolo! ¡Otranca de Santana Telostro! ¡Venga el aplauso para Potranca! ¡De Santana Telostro! ¡Puebo de San Juan! ¡Aquí está Chuy de San Juan! ¡Le regalamos la palma! ¡El aplauso! ¡Que es el que llena el alma y motiva ¡Los corazones de los jinetes! ¡El espíritu de los jinetes! ¡La garra de los jinetes! ¡Así que mis amables amigos! ¡Nos vamos rápidamente en la jugada número 4! ¡El aplauso que se oiga para recibir a Perico de Tlacotepec de Juárez! ¡De Benito Juárez! ¡Pues aquí está! ¡Igual poblano el jinete valiente! ¡Que hoy se enfrenta a ese tono! ¡Por esos territorios! ¡Mis amables amigos! ¡Sexta cogada de la noche! ¡Pues viene Pabla, Tempan, Puebla! ¡Que chulada se vive en los jinetes! ¡Para Bote de San Juan, Iscaquizcla! ¡Mis amigos de esta tierra que están en el público! ¡Vamos a ponerle el aplauso también a ese jinete! ¡Hay que motivarlo en esta presentación! ¡Todos los hombres vienen con la garra! ¡Vienen con todas las ganas de liberar este compromiso! ¡Salir avante! ¡La ranita de Coatzingo! ¡Venga el aplauso! ¡Allá para la ranita de Coatzingo, Puebla! ¡Es un jinete chaparrito! ¡Pero la verdad que trae mucha garra! ¡Trae mucho corazón! ¡Y la verdad quiere ser de los grandes! ¡Y yo sé que algún día va a estar hasta arriba mis amigos! ¡Ya lo es! ¡Pero mis amigos con el tiempo va a agarrar más! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido ese fulga! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido jinete! ¡Bienvenido jinete! ¡Bienvenido jinete! ¡Samo Recio! ¡Señor Laquito! ¡De Santana de Nostro! ¡Aquí ya está presente señoras y señores! ¡Hoy se dejó venir toda la jinetada! ¡Comandada por un gran hombre! ¡La palomilla que hoy está con nosotros! ¡Unos imperdonables de Puebla! ¡Y en esta ocasión quiero aplauso al tremendo Rica de San Juárez! ¡Caquizcla! ¡Póngale un fuerte aplauso! Yo sé que la gente más veterana a este jaripeo lo ha de haber ubicado muy bien mis amigos en estos últimos años mis amigos apenas por allá hace unos cuantos ayeres. Señoras y señores, somos todos los que estamos, estamos todos los que somos. Quiero pedirle a toda esa gente de Santa Catarina, Tlaltempan, le ponga un fuerte aplauso a todo este elenco para que le eche ganas, para que se motive, para que empecemos con el pie derecho esta noche. Póngale un fuerte aplauso, señores, equipo de ganaderos, equipo de caporales y también equipo de jinetes. Ellos son los que están trabajando para ustedes y de esta forma nosotros nos atrevemos a decir que estamos todos juntos, todos reunidos y se ha llegado el momento más importante en el medio jaripeyero. Antes de que se venga el primer azotón de puerta, antes de que venga la primer monta, se acostumbra la tradición que es una oración, pero no cualquier oración. Es una oración dedicada para los jinetes, que se le dedican a Dios, el mero creador, el de arriba pues. Señores del público, quiero pedirle a todos ustedes, se quiten el sombrero. Ok, vamos a presentarles a la loca del jaripeo, venga mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!